Amor y conchetumada, Crazy Chris, B.F.A. Tíralo, tíralo el cash, dinero, dinero, dime dónde estás para irte a buscar, la etiqueta de artista, me la puse, saco mi trapo de la limpieza, vamos a trapear. Afecta mi hergashi, sigue escuchando canciones de Barney, invierto mi tiempo en visión, apuesta, buen bichi, noventa, sesenta, noventa, con lipo, con chichi. Yo veré pronto, en mi nave a bordo, a todo mi loco, con el escudo del condor, carapaz en el trono, sin ningún pez gordo, no me metí poco a poco, yo me lo metí con todo. Hay un loco en Facebook que me está amenazando, me dice que me va a matar, mierda estoy temblando, dice que le caigo mal, parada estoy tirando, que me cuide las espaldas porque el banco está jugando.